En Forliding de México somos expertos en iluminación exterior y todo el equipo trabajamos muy comprometidos para ofrecerte a ti y a todos nuestros clientes la mejor calidad en luminarios tipo punta de poste ideales para embellecer y ambientar zonas urbanas. En el complejo ferrocarrilero 3 Centurias hemos actualizado la iluminación suministrando más de 170 luminarias modelo AMBAR 2 en tecnología LED de 100 watts de potencia y con una óptica simétrica extensiva, reemplazando las anteriores que eran de aditivos metálicos y vapor de sodio. Tenemos la firme convicción de fomentar el consumo de productos que conllevan un manejo ambiental responsable y sustentable. Con la sustitución de luminarias a tecnología LED se logra ese impacto en el ambiente, teniendo un mayor nivel de iluminación, mejorando la imagen urbana del parque y la experiencia de los visitantes se vuelve inigualable. Nuestras luminarias están equipadas con componentes de marcas de alta especificación con lo que sustentamos la garantía de 10 años brindando a nuestros clientes tranquilidad y certidumbre. Un proyecto más exitoso. Full Lighting. Su solución en iluminación.